Uno de los casos más sonados en redes sociales en los últimos días es el de Rafa Márquez, mejor conocido como Lord Audi. En la semana pasada, Rafa Márquez se presentó ante el Ministerio Público para declarar cuál fue su versión de los hechos en el caso de agresión hacia dos ciclistas en la Ciudad de México. Márquez solicitó acudir a un medio alternativo de justicia llamado Mediación, a través del cual se otorga el perdón a cambio del resarcimiento de los daños. Ari, uno de los ciclistas agredidos, se negó, puesto que no solamente busca una reparación del daño, sino que se haga justicia. Ari busca que Rafa no solamente sea sujeto a una sanción económica, sino que además realice servicio comunitario. Y sobre todo, que este caso sea un llamado de atención para generar una nueva cultura de movilidad en todas las ciudades mexicanas. El juicio continúa y Ari no se detendrá hasta que se alcance justicia.